Y tenemos que hablar acerca de un orgullo boliviano que hace cinco años está en la órbita espacial, algo que de repente nunca habíamos pensado porque siempre nos decían que eso era para las grandes potencias del mundo. Estamos hablando acerca del satélite Tupac Katari, cuáles son los beneficios para la población y cuáles son las proyecciones para el 2019. Y para hablar de este tema hemos invitado al gerente ejecutivo de la Agencia Boliviana Espacial, el ingeniero Iván Zambrana, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buen día, Diego. Estoy muy bien. Feliz de estar en su programa. Gracias por tu invitación. Buenos días y felicidades para toda la audiencia en todo el país. Igualmente, felicidades. Espero que haya tenido una linda noche buena. Hablemos acerca de estas proyecciones del satélite Tupac Katari para el 2019. Diferentes proyectos que se vienen para seguir conectando a los bolivianos. Sí, mire, este 2019, en el primer trimestre, vamos a lanzar un nuevo servicio, haciendo uso de una banda que hasta ahora ningún otro cliente la ha solicitado, la banda K del satélite. Vamos a ofrecer un servicio de conexión a internet en cualquier punto del país que va a costar menos de 300 bolivianos al mes, un precio parecido al que se paga en las ciudades. La particularidad de este servicio es que va a tener una banda ancha, se va a poder incluso ver películas, pero va a tener un límite al mes, un límite dimensionado para los usos normales de cualquier hogar. Esperamos lanzarlo a más tardar en marzo, posiblemente en febrero, y pues esperamos que la población que no tenga internet y que la requiera, pues esté atenta para cuando el servicio ya esté disponible. Es decir que con este servicio, en cualquier punto del país no se necesita que llegue la fibra óptica o existan grandes antenas, desde cualquier punto del país, en cualquier población, con una pequeña antena, ¿ya se va a poder contar con servicio de internet? Sí, una antena de un metro es la que va a usar este servicio, y como usted bien lo dice, es en cualquier lugar, en la punta del cerro o en el último rincón del monte, donde la gente requiera internet para fines domésticos, digamos un internet orientado a los hogares, pues este servicio estará disponible. ¿Y en algún momento se prevé ampliar este servicio también para servicios empresariales, tomando en cuenta, por ejemplo, el sector minero, de repente el sector petrolero, caminos? Ese servicio está ya desde hace más de un año en operación. Tenemos muchos clientes que son cooperativas mineras. Una historia de éxito ha sido la implementación de los retenes de vías Bolivia, los que cobran el peaje, los están informatizando, y se están instalando más de 100 retenes informatizados, con conexión digital vía el satélite Tupac-Katari en todo el país. Y lo interesante, el éxito de este proyecto radica en que el costo mensual por cada punto es menor a 400 bolivianos. Es un precio imbatible por los servicios de conectividad terrestre. Además que cuando uno recorre el país se da cuenta que en ciertas poblaciones se piensa en comunidad, más que en la casa de uno mismo, como generalmente pasa en las ciudades. Este servicio lo que va a permitir es conectar a la comunidad, a la población. También a las casas. También a las casas. Este es un producto, digamos, bastante versátil que está orientado para ambos sectores, tanto la comunidad como las casas. El costo entendemos que todavía es alto para la economía rural, digamos, pero habrá quienes sí puedan darse el lujo, por ahora el lujo, de tener una conexión a internet de banda ancha en su casa, en el área rural. Y bueno, 300 bolivianos hoy por hoy, digamos, no es lo que era en el pasado. Hay mucha gente que ha mejorado mucho la economía de los hogares rurales y hay mucha gente que seguramente puede cubrir ese costo. Ahora, ingeniero, hablando acerca de los beneficios, los resultados, las cifras que nos han dejado ya estos cinco años de operaciones del satélite Tupac-Catari, algo que en algún momento algún trasnochado decía que era un gasto insulso y hoy en día se ven los resultados cinco años después. Sí, cinco años después ya podemos estar seguros de que el satélite nos va a salir gratis porque ya se han recaudado 102 millones de dólares. Es una cifra importante para el primer periodo de operaciones porque los dos primeros años han sido años iniciales, digamos, con una recaudación modesta que recién se ha elevado a niveles ya importantes a partir del tercer año. Bueno, 102 millones de dólares en cinco años, 75 millones más o menos en los últimos tres años. Eso nos asegura que en los 10 que vienen vendrán al menos otros 250 millones y con la suma de los 102 pues ya estamos muy por encima de la inversión. Estamos seguros que en los años que vienen, gracias a que todavía hay capacidad libre en el satélite, las recaudaciones se van a incrementar y que vamos a superar ampliamente todos los costos que ha demandado el proyecto y que va a demandar en los años que quedan con los costos operativos. Estas son cifras que de repente para muchos pueden ser frías, pero los números que importan y las realidades que importan es cómo ha cambiado la vida de ciertas poblaciones que ahora cuentan con un servicio de televisión satelital, que cuentan ahora con el servicio de internet en cualquier rincón del país, estandarizando el acceso a información. Sí, ese es el objetivo del satélite. El satélite no se ha lanzado para reunir dinero. El objetivo del satélite es cambiarle la vida a la población rural. Imagínese, yo pensaba en la noche de Navidad cuántos hogares en la Bolivia rural estarán viendo por primera vez la misa del Papa en Roma, en sus casas. Y son cosas que quizá para quienes ya estamos habituados a ellas no sean significativas, pero para la gente que por primera vez tiene esta oportunidad, pues es un cambio en su vida, un cambio que le ayuda a posicionarse mejor en la realidad, a identificar mejor las oportunidades que tiene y a hacer mejores planes para su futuro. En consecuencia, digamos, el nivel de vida de la gente mejora con la televisión y ni qué decir del internet. Ahora, ingeniero, hablando de los clientes, por ejemplo, que tiene el satélite Tupac Katari, ¿había, por ejemplo, una televisora de Colombia que requería servicios? Creo que Disney incluso. No, no, la televisora de Colombia es real, ha requerido los servicios y los hemos atendido. El tema de Disney no es cierto, no hemos trabajado con Disney aún, a lo mejor lo hacemos en el futuro. Ya estamos, digamos, para el Tupac Katari en la fase madura del proyecto, la capacidad libre que queda no es muy grande y pensamos que podemos posiblemente atender a algún cliente importante en el exterior, en algún país, veremos cómo se materializa esto en el año que viene. Pero lo más importante, el cambiarle la vida a la gente boliviana en el área rural, pues creo que lo estamos logrando. Ingeniero, ¿se podría pensar en la implementación, en el lanzamiento de un segundo satélite, de repente viendo las cifras, viendo los resultados, viendo cómo ha cambiado la vida de las personas y prácticamente con una inversión que se va a recuperar en el tiempo de vida útil? Exacto, Diego, el punto es ese, ¿no? Los satélites de comunicaciones se pagan solos, le salen gratis a los dueños, en este caso al Estado boliviano, y en la medida en que el primero se llene, pues es una necesidad lanzar un satélite nuevo, ¿no? Porque las demandas de conectividad, las demandas de ancho de banda, crecen todos los días, ¿no? Crecen con el incremento de la población, crecen con la incorporación de grandes masas de la población al uso de estas tecnologías de la información y de la comunicación, del internet, de los teléfonos móviles y eso no para, ¿no? Si no tenemos otro satélite, pues estaríamos condenados a volver a contratar satélites del exterior y lo triste de eso sería que el dinero se va afuera a contribuir al bienestar de otros países en tanto que si tenemos un satélite propio, ese dinero se queda aquí, genera empleos aquí, paga impuestos aquí y genera desarrollo en el aparato productivo nacional, ¿no? Ahora, ingeniero, ¿qué hay de poder conocer las instalaciones, cómo funciona la agencia boliviana espacial, cómo funciona una agencia espacial, cómo funciona el satélite? Esto para la población que de repente nunca hemos ni soñado tener una estación satelital cerca. Mira, yo he recibido comentarios de gente que conoce los centros de la NASA en Estados Unidos, en Cabo Cañaveral, en Houston, que son centros turísticos, ¿no? La NASA abre sus puertas para que la gente visite estos lugares y nosotros lo hemos hecho también así. Sí, sin embargo, las visitas que recibimos son visitas institucionales hasta ahora, ¿no? Colegios, universidades, etcétera. Y nos parece que estamos perdiendo la oportunidad de mostrar nuestro pequeño Houston, como decía uno de los visitantes que conoce Houston y ha visto a Machuma, decía, esto es un Houston chiquito, ¿no? Vamos a abrir las puertas de Machuma para la gente que quiera visitarnos. Lo vamos a hacer todos los primeros viernes de cada mes. En la página web del www.ave.bo hay un enlace donde la gente se puede inscribir, llenar sus datos, tiene que hacer un depósito para pagar el transporte. Los vamos a recoger desde la estación del Teleférico Amarillo en la zona de Ciudad Satélite. Los llevamos a la estación, les hacemos una visita guiada y los volvemos a devolver al mismo punto, ¿no? En la estación del Teleférico Amarillo en Ciudad Satélite. Todo esto va a ser para cualquier persona que quiera visitar la estación. Los primeros viernes de cada mes se tiene que inscribir y pues vamos a tener el gusto de recibirlos, ¿no? ¿Eso abierto para todos los ciudadanos? Para todos los ciudadanos. Va a ser como un museo, un paseo turístico. Al igual que en Estados Unidos, pues la NASA permite paseos en sus instalaciones. ¿A partir de cuándo va a ser? El primer viernes de enero. Estaríamos hablando de que el siguiente viernes, viernes 4 de enero, sería el primer grupo de personas que puedan ingresar a la página web www.ave.bo. Sí, exacto. Llenar el formulario y hacer un depósito, nos decía, por cuestión del transporte, ¿no? Sí, sí. Por cuestión del transporte y para evitar también que hayan falsas inscripciones, ¿no? Entonces, de esta manera, cada primer viernes. Cada primer viernes la persona que quiera visitar Amachuma y quiera ver una instalación espacial, pues ha de ser bienvenida. La vamos a recibir con mucho gusto. Nuestros profesionales le van a explicar, van a responder sus preguntas y, pues, todos vamos a tomar un conocimiento más próximo de los logros espaciales de nuestro país. Bueno, entonces la invitación está hecha para que la gente pueda inscribirse ya lo antes posible. A partir de este viernes 4 de enero se va a empezar, bueno, época de vacaciones. Además, mucha gente ha llegado del interior. Es como una fecha ideal. Es una fecha ideal. Esperemos que haya una convocatoria interesante. Y nosotros felices de que los bolivianos, pues, estén en Amachuma, porque van a cambiar muchas ideas que se tienen, de que los bolivianos no podemos hacer cosas importantes y de que, pues, el espacio es algo que no está al alcance de nuestro país, ¿no? Todo eso va a quedar desvirtuado cuando conozcan la estación de Amachuma. Qué buena noticia, ingeniero. Yo voy a, en este momento voy a llenar mi formulario para poder estar presentes y conocer esto que, como bien decía usted, y al iniciar también la entrevista lo decíamos, era algo que nosotros no soñábamos, que nos decían que era algo exclusivo para las grandes potencias y en nuestro país hemos podido desarrollar tecnología, hemos podido desarrollar un satélite que está dando buenos resultados. Así es, y la repercusión del éxito de nuestro satélite, pues, ha llegado a todo el mundo. La anterior semana hemos recibido felicitaciones de sitios como Ecuador, como Barcelona, digamos, donde se han publicado las noticias de los cinco años de nuestro satélite y se ha reflejado el éxito del proyecto. Los hermanos ecuatorianos nos felicitaban y nos decían, sentimos una sana envidia por su éxito y ojalá un día en Ecuador podamos también tener un satélite como ustedes, ¿no? Realmente, estamos felices y orgullosos por eso. Ingeniero, muchas gracias. Diego, mil gracias y cuando guste, pues, lo esperamos en Amachuma, a ver si un día nos visita y hace un despacho desde allá. Ha de ser un gusto recibirlo. Seguro que sí, vamos a estar visitando este que es un orgullo boliviano. Muchas gracias y mil felicidades. Igualmente, felicidades que sea un buen año para todo el país. Hemos hablado con el gerente ejecutivo de la Agencia Boliviana Espacial, el ingeniero Iván Zambrana, respecto a los resultados de estos cinco años del satélite Tupac-Catari, pero también a los nuevos proyectos. Nos hablaba acerca del internet satelital en cualquier punto del país para los hogares que se va a lanzar aproximadamente durante el primer trimestre de la gestión 2019. Y de estas visitas guiadas para toda la población a la planta de Amachuma, acá en el departamento de La Paz, pueden ingresar, nuevamente, les reiteramos a través de la página web www.ave.bo, llenar un formulario, un pequeño costo que significa el transporte, y cada primer viernes de mes poder conocer y hacer un recorrido para ir con la familia, con los hijos y conocer un poco más respecto a cuánto ha cambiado nuestro país y sentirnos más orgullosos de lo que hacemos.